Javier, recién le preguntaba al senador Gramaglia en este escenario político electoral 2019 quién es el mejor candidato. Le traslado la misma pregunta. ¿Usted qué dice? ¿A gobernador? A gobernador. Y creo que mi respuesta usted ya la sabe. Yo trabajo en el espacio del intendente Gustavo Sáenz. Estoy convencido que es el mejor candidato que tiene la provincia para gobernar los próximos cuatro años, Salta. Ha demostrado con gestión que es una persona con mucha capacidad de generar cosas sin depender muchas veces de los escasos recursos con los que cuenta la municipalidad de Salta y la provincia que nos ha sido muy generosa con el gobierno municipal. Así que creo que es la persona, insisto, que tiene el mejor perfil y la mejor preparación para administrar esta provincia. Y Sáenz, digo, de cara a la contienda, ¿se va a tener que despegar de Macri? ¿Macri representa una mochila política para Gustavo Sáenz? A ver, definamos qué es pegarse o despegarse. El intendente... Bettina Romero ayer dijo, la verdad Macri a mí me desilusionó, por ejemplo. Eso es despegarse. No sé si es despegarse. A ver, todos piensan que acá no se puede criticar. Si no podemos criticar un Estado democrático, en la democracia, la verdad que nos tenemos que ir a la casa, todos. Si el macrismo no admite una crítica, la verdad que va por mal camino. Entonces, tenemos toda la autoridad, quienes estamos caminando todos los días a la calle, quienes nos encontramos con los problemas que se viven a diario, de poder criticar y decirle, hicieron malas cosas, están haciéndola mal. Porque la verdad que la situación económica es muy compleja. ¿Y por qué Macri no escucha, o por qué el equipo económico de Macri no escucha las críticas? El intendente ha sido claro en muchas oportunidades. Porque las críticas... Hay un entorno, hay un entorno del presidente Macri que lamentablemente no tiene la percepción de la realidad que tienen el resto de los operadores políticos, el resto de... Hay muchos ministros del macrismo que sí lo están advirtiendo y sabemos que hay internas dentro del macrismo. Cuando vos me preguntabas anteriormente al respecto, y no quiero esquivar la pregunta, Gustavo Sáenz no llegó con Macri. Gustavo Sáenz ganó la ciudad de Salta peleándose con todos. Y vino y posteriormente fue candidato a vicepresidente de masa. No obstante eso de su origen político o partidario en ese momento... Que lo recuerda permanentemente, ¿no? Siempre dice que fue candidato a vice de masa. Así es. No tuvo ningún problema en sentarse con Macri, sentarse con todos los funcionarios nacionales que son empleados de todos los ciudadanos de este país para gestionar los recursos que eran fundamentales para las obras esenciales que hacía décadas, no sé, generaban aquí en Salta. Entonces, Gustavo Sáenz es muy agradecido de esa confianza depositada por el Gobierno Nacional. Era una persona que demostró que la plata que recibía la invertía, no se la llevaba a la casa. No era que, como pasó en el norte de nuestra provincia, que se anunciaron obras millonarias y que todavía están pendientes de ejecución o están a medio hacer. Entonces, cuando el Gobierno Nacional advirtió que esta persona cumplía y realmente estaba dispuesta a mejorar la calidad de vida de su pueblo, le siguió dando los recursos necesarios para esas obras, que eran proyectos concretos, presentados seriamente y están a la vista. La ciudad es testigo de todo lo que se hizo y el salteño también. ¿Y quién lo tiene que acompañar en la fórmula política al Intendente de la Capital? Bueno, eso ya es hacer un poco de futurología. Le hago esta consulta y usted es de un hombre cercano. Sí, sí, claro. Es algo que todavía no está definido. No está definido. Va a tener que ser una persona que tenga el perfil de poder acompañar y seguir el ritmo al Intendente, que no es fácil, ¿no? Realmente es una persona de mucho trabajo, de muchísimo trabajo. Una persona que es muy cercana a la gente, que el problema que hay está el Intendente presente. No mandó un emisario, no mandó un helicóptero, no mandó una camioneta con gente a hacer bulto. No, no. Va a él y se hace cargo de los problemas. ¿Y cómo toma usted los elogios mutuos de, diría yo, de la última semana y media entre el Jefe de Gabinete, Fernando Yarade, y el Intendente de la Capital, Gustavo Saenz? Que sería, a ver, de parte del contador Yarade hacia el Intendente Gustavo Saenz, creo que no puede sumar, no creo que pueda sumarse a los que lo critican. Creo que es una persona razonable. Yo lo he escuchado a los dos, y los dos dijeron, poniendo la cara, eso es muy poco, son muy pocos los políticos que pueden caminar aquí en esta ciudad o en esta provincia sin que reciba, digamos, críticas o no sean bien aceptados. Entonces, en eso creo que el contador Yarade sabe apreciar esa situación y él se ha sumado hace poco al gobierno provincial y ha visto cómo tuvo que remar en dulce leche Gustavo Saenz para dejar la ciudad en pie que vuelva a ser Salta de Linda. Y eso es difícil de desconocer. En medio de este escenario aparece Alfredo Almedo que dice, no, yo soy el que mido más, más que todos. A ver, las encuestas son muy relativas. El intendente Gustavo Saenz cuando se presentó para ser candidato de intendente tenía 25 puntos abajo, medía 25 puntos menos que en ese caso su rival en las pasos que era Durán Cornejo. Le terminó ganando la elección. ¿Es factible esta fórmula Saenz-Olmedo Olmedo-Saenz? A ver, como ser... Con la mano en el corazón. Yo, honestamente, no sé si es tan factible. Creo que van a trabajar en el mismo espacio y creo que quienes se sumen al proyecto del intendente Gustavo Saenz tienen que tener la suficiente generosidad de saber ocupar los roles y los lugares que Salta necesita para que salgamos adelante. ¿Y Olmedo tiene la generosidad para ocupar un segundo lugar? Es que no sé si va a ser un segundo lugar u otro rol. ¿Sí? Puede ocupar muchos roles.